Los hechos ocurridos el 20 de junio de este año en la calle 69 con carrera novena en el norte de Bogotá dejaron pérdidas millonarias en edificaciones aledañas al CAI, un civil y dos uniformados heridos. Según el reporte de las autoridades, en la acción se utilizaron 500 gramos de pentolita y se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por quien diera información de los responsables de la acción. En el comunicado fechado el 20 de junio, la guerrilla del ELN señala En el parque Lourdes, en Bogotá, atacamos el CAI de la policía en que quedan heridos un sargento y un policía. Es importante recordar que el gobierno nacional anunció el 10 de junio de este año un preacuerdo con esa guerrilla para iniciar diálogos de paz.